Bueno, el director adjunto, estamos también con Sofie Serrani, que bueno, nos van a contar un poquito sobre esto que ella se ha publicado con respecto al sarampión. Bueno, queremos que nos cuenten en principio cómo estamos actualmente en nuestra ciudad, específicamente con sarampión. Hola Eli, buen día, ¿cómo andas? Bueno, el sarampión vuelve a aparecer por la no vacunación. En Salto estamos muy bien, ahora te voy a contar por qué, digo que estamos muy bien con el tema de la vacunación, pero sí hay que reforzar que es muy importante la vacunación, no sólo por la persona vacunada, sino por una cuestión de control epidemiológico, para que no vuelvan algunas enfermedades que ya prácticamente no había. En nuestro país empezaron a haber casos de sarampión, hay uno en la región sanitaria, en una localidad vecina. Nosotros tuvimos una alerta, en realidad se hicieron los análisis para descartar, no impresionaba que sea sarampión, se hicieron los análisis para descartar, y salimos a hacer todo un trabajo de territorio, de 21 manzanas a la redonda de la casa de la persona, salimos a vacunar y a ver si encontramos personas con sintomatología, y nos encontramos con la sorpresa que no sólo que no había personas con sintomatología, esta persona ahora es negativo, sino que además las libretas sanitarias estaban todas completas, vacunamos solamente a algunos adultos porque no tenían la libreta, y no recordaban si tenían o no las vacunas, pero la verdad que la situación está controlada, así que hay que reforzar todo el tiempo el mensaje de la vacunación. La vacuna del sarampión son dos dosis, una a los 12 meses y otra al ingreso escolar, y de vez en cuando se hacen campañas de refuerzo, con dosis de refuerzo, cuando aparecen casos o algo por el estilo, se tienen que vacunar los niños y adultos, salvo los nacidos antes del 1965, y tienen que no sólo decir que están vacunados, sino poder mostrar esas vacunas en la libreta sanitaria, por eso también este es otro mensaje, hay que guardar bien las libretas sanitarias y que no se pierdan. Pero bueno, no estamos mal con respecto a eso. Además hay un trabajo articulado entre el hospital, privados y todo lo que tiene que ver con el abordaje comunitario, y cuando aparece alguna sospecha, enseguida articulamos y activamos los protocolos necesarios. Bueno Gastón, si nos tenías que decir cuáles son los síntomas, o a qué tenemos que estar atentos, por ejemplo las mamás con los niños, digo que a uno siempre le preocupa cuando hay pequeños en la casa, ¿a qué tenemos que estar alerta? Bien, buenos días ante todo. Bueno, síntomas de sarampión, en realidad tenemos fiebre alta generalmente, son varios días de fiebre, generalmente hay un exantema que es un brote en piel, digamos, muy específico, pero bastante generalizado, diferente a la varicela, diferente a otro tipo de exantemas, y principalmente es como una especie de catarro, se llama triple catarro porque tiene como una conjuntivitis, secreción nasal y también algunas manchas en la zona, digamos, gingival o en la parte interna de las mejillas. Esos son los síntomas típicos y clásicos de una sospecha de sarampión. El sarampión se confirma, digamos, por serología, que es lo que se hizo en esta paciente que tenía alguna sintomatología, y justamente ante la alerta que había algún caso en la región, pues de hecho estamos libres de sarampión como país, como epidemia desde el 2000 más o menos. Y cada tanto aparece un caso, que este caso fue aparentemente por alguien que viaja desde el exterior, que a veces no tienen esquema de vacunación, y bueno, cuando hay algún foco donde no está el esquema de vacunación completo, por ahí puede haber algún nuevo brote. Acá, como decía Sofía, el esquema de vacunación aparentemente está bastante completo, con lo cual, digamos, generalmente tranquilidad. De todas maneras, cada más o menos 3, 4 años, casi siempre aparece una campaña. Yo supongo que debemos estar cerca de esto porque donde se hace un refuerzo generalmente de vacunación, de sarampión, que siempre es para los chicos mayores de un año y antes de los 5, para que tengan una segunda dosis, así que probablemente en algún momento pueda llegar a aparecer algo de esto que siempre manda el ministerio. Así que la sintomatología es más o menos esta, digamos, de la fiebre, la erupción y el tiple catarro, que eso es lo más clásico, y es una enfermedad que no tiene un tratamiento específico, digamos, el tratamiento es sintomático, pero sí es una enfermedad que a veces trae complicaciones, a nivel neurológico, a nivel respiratorio, con lo cual por eso se le da bastante importancia a la sintomatología. Y justamente la idea es bloquear lo antes posible cuando aparece un caso sospechoso, por eso se articula, y fue lo que pasó hace poquito cuando tuvimos un caso, de hecho apareció del privado, nos llamaron acá, de acá articulamos con laboratorio, con zona cuarta, con las salas periféricas, con Sofía, como para, digamos, armar todo el equipo para hacer el bloqueo si fuera necesario, que es lo que hizo Sofía en este caso. Así que creo que se trabajó muy bien, digamos, en ese sentido, articulando cada uno con su parte. Así que, bueno, eso es más o menos lo que se hizo en este momento, digamos, con respecto a este caso sospechoso, que al final no fue. Bueno, es importante esto, pero además también, esto que decían, ¿no?, de tener en cuenta, bueno, lo que es la vacunación, el calendario de vacunación, tener la libreta sanitaria, ahora arrancan también las clases, es importante también que se acerquen a los CAPS, ¿verdad? Sí, ante cualquier síntoma se pueden acercar al hospital o cualquier centro de atención primaria de la salud, de Salto o de las localidades, cualquier médico puede hacer algún diagnóstico diferencial si considera que hay síntomas de sarampión o de cualquier otra cosa, ¿no? Y además, también reforzar que en Salto los niveles de vacunación siempre son bastante positivos porque se vacuna en todos los centros de salud, salvo alguna cuestión específica de algún enfermero que esté de licencia de vacaciones o algo por el estilo, pero tanto en el hospital como en todos los centros de salud de Salto y de las localidades se vacuna. Otra cosa que aprovecho a decir es que ante todas las enfermedades de reporte epidemiológico obligatorio, hay un protocolo a activar. En este caso, y últimamente, trabajamos mucho con este caso de sarampión, con dengue y con encefalitis. Esto que genera que tenemos que salir a la calle y recorrer los barrios. La verdad que esto implica poder controlar la posibilidad de que se transmita cualquier enfermedad y de entrada lo podemos controlar. Lo que nos ha pasado es que como hay muchas estafas, muchas veces la gente desconfía. Pero bueno, si no conocen a quien les tocó la puerta y le hizo algún dato, pídanle alguna certificación del trabajo que están haciendo. Lo que se suele hacer es darles una nota con firma y sello donde dicen que son personales de salud. Y sí aclarar, y ahí me parece que es lo más importante, que no se piden datos relacionados con lo económico. Ni cuentas bancarias, ni se pide dinero. Son orientaciones de salud. Y muchas veces vacunación. Es importante esto, ¿no? Porque a veces uno abre la puerta y tiene esa desconfianza a la hora de cuando piden datos personales. Entonces, vuelvo a esto, ¿no? Con respecto ahora al calendario de vacunación del inicio de clases, ¿hay que recordar qué vacunas deben tener los niños que ingresan a primer grado? Bueno, vacunación de ingreso escolar, tenemos un refuerzo justamente de triple viral, que ahí es donde está Sarampión, triple bacteriana, y se agregó varicela como nueva vacuna desde hace dos años aproximadamente, y la última de polio, digamos. Son todas las vacunas que se colocan en el calendario, que son entre los 5 y 6 años, justamente tienen que estar previstas para previo al ingreso escolar, que esa sería la idea. Por último, entonces, esto que salió ahora, ¿no?, a través sobre todo de las redes sociales, con respecto a Sarampión, no es algo que es para todos y espontáneo, sino que está dentro, lo que está dentro del calendario de vacunación. ¿Vos lo decís en relación a la vacunación? ¿La vacunación de Sarampión? Sí, está dentro del calendario. Son dos dosis que tienen que tener a los 12 meses y al ingreso escolar, y muchas veces hay una dosis de refuerzo, que es lo que decía Gastón y que planteaba yo, que no es esta. No hay campaña en este momento, pero cada 3, 4 años, generalmente, el Ministerio larga una campaña de Sarampión justamente ante las alertas de este tipo de cosas, ¿sí? Que por eso digo, probablemente estemos próximos a que algo aparezca, pero bueno, no lo decidimos nosotros, sino el Ministerio, que es el que baja la línea. Por lo pronto, entonces, hay que llevar tranquilidad de que si ya tienen esta vacuna de Sarampión colocada, no hay ningún refuerzo al respecto. Claro. Eso que quiero que quede claro. No hay ningún refuerzo para hacer. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ambos por esta información, es muy importante, así que, bueno, seguramente nos estaremos viendo. Buenos días. Gracias.